Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga, bienvenidos. El verdadero evangelio son pocos. Recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, refiriéndose a que los obreros verdaderos son demasiado escasos. Así que comencemos con este real ejemplo y por favor dime en los comentarios que piensas de todo lo que verás en este impactante video. Buenos días. Pastor, ¿cómo está? Bien, gracias por favor. Por cierto, ¿cómo se llamaba aquel predicador que invitó a usted la otra vez? Castillo. Es un poco exagerado, ¿no le parece? Mira que ponerse a hablar de arrepentimiento, condenación. Como que no le gusta a la gente, me incluyo. Preferible que sean amables. Mira cómo me divertí con el otro predicador. Ay, mi querido pastor, Dios nos está llenando de bendiciones. Para calientar a la gente con predicadores rígidos, solemnes. Bueno, este es un comentario, desde luego. Este ejemplo que acabamos de ver, aunque es actuado por estos varones cristianos, con este ejemplo que ellos grabaron, nos están haciendo entender que los cristianos de hoy, lastimosamente prefieren los pastores asalariados, los que no son pastores reales. O sea, los impostores que inundaron la mayoría de iglesias de estos últimos tiempos, extraviando a miles de cristianos. Así que les aclaramos de una vez, hermanos míos, que cuando decimos iglesias y pastores, y mostramos a estos vetos, no es porque estas iglesias sean verdaderas, o estos hombres sean pastores reales, y que estén equivocados. Pues los llamamos así para que los niños espirituales comprendan la triste situación que está viviendo el cristianismo de los últimos tiempos. Pastor, pregunta como dicen al pecho, ¿qué dice la Biblia respecto al uso que se le debe de dar a los diemos? Dos preguntas tengo para usted, esa es la primera. Muy buena pregunta, y es una pregunta muy controversial, pero la Biblia es bien clara, la Biblia dice que el diemos es del pastor. Eso dice la Biblia, pero sí que todo. Pero también le recordamos a los débiles que el cristianismo verdadero es real, y los pastores de Dios son reales. No se les olvide esto, hermanos míos. Yo no cobro por predicar. Ni cobro por cantar. Ni por adorar. Ni por tocar el piano. ¿Sabes por qué? El que me corta la grama me cobra porque hace un servicio. Porque el que me repara la luz me cobra porque me está haciendo un servicio. El que me repara la luz me cobra porque me está haciendo un servicio. Pero el que canta y predica y toca. No me está sirviendo a mí, le está sirviendo al rey. ¿Y quién se atreve a cobrarle al rey? Si tu salud, tu salvación y todo lo que tú tienes te lo ha entregado el rey. The king has given you, me is okay. Por predicar no se cobra. Por preaching you don't show me. Por amor no se cobra. Por cantar no se cobra. You don't charge the city. Por tocar no se cobra. Por tocar no se cobra. La paga está. El abrumbe el galvario. Vino Jesucristo. Y cuando entró al templo. Y encontró la comercialización que había. He found that they were making it. They were commercializing a table here. Hay que tornar un par de mesas aquí. He retorned some tables here. Yes, I'm a believer in the offering. I believe in the offering. Pero no creo en la comercialización del evangelio. But I don't believe in making it a business. Por eso es que tenemos gente perdida. Por eso es que tenemos gente en el mundo. Que han visto la iglesia como algo que no es. Pero para poder identificar quien es de Dios. Y quien es impostor. Tenemos que ir directamente a la palabra de Dios. Para así poder distinguir entre el pueblo de Dios. Y el ejército del enemigo. Así que primero que todo. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Y miremos lo que nos dice Juan. Capítulo 10. Versículo 12. Mas el asalariado y que no es el pastor. De quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo. Y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas. Y las dispersa. Así que el asalariado huye. Porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de sí mismo. Pero también nos está dando referencia al asalariado. Al pastor. Que hace las cosas de Dios. O sea que predica el evangelio por interés. Y cuando un pastor predica solo por interés el evangelio de Cristo. Que le pone mucho énfasis a la economía. Por favor. Sepan y entiendan. Que ese pastor es un asalariado. Que no le importa la vida de las ovejas. Si estos pastores no ven los recursos económicos en las iglesias. Déjenme decirles que a estos pastores no les importa dejar la iglesia. Se apartarían de ella. Por eso es que ellos constantemente están hablando de dinero. De siembras de semillas. Y prestando en demasiada relevancia. A lo que es la economía. Y estos le prestan mucha relevancia a la economía. A los recursos que ellos quieren de parte de las ovejas. Para conseguir sus más egoístas deseos. Conseguir cosas de este mundo. Que es lo que a ellos les mueve. Así que presta mucha atención a lo que hablan los asalariados. La multiplicación no comienza hasta que no empezamos a dar. Está claro. Ahora yo dije cuando salí en vivo anteriormente. Que ahora se van a ver los pilotos de tormenta. Que ahora se va a ver si todo lo que predicamos los líderes. Realmente lo ponemos por obra. Si nosotros queremos ver multiplicación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijimos a la gente siempre? Si usted tiene poquito dinero. Y no le alcanza para pagar la deuda. Conviértalo en semilla. Eso es lo que River Church va a hacer. Nosotros no tenemos un backup. Ni tenemos ahorrado dinero para la caldera. Como dicen los americanos. Nosotros no tenemos un gran ahorro. Para susistir con las puertas cerradas. Entonces ¿qué vamos a hacer? Lo poco que tenemos. Lo vamos a convertir en semilla. ¿Usted sabe por qué hay pastores que cobran? ¿Y tú quieres saber por qué hay pastores que realmente cargan? Porque se cansaron de tanto engaño de pastores. Porque se cansaron de ser tomados de ellos. Y tienen que decirles cuánto va a ser tu honra. Tienes que decir cuánto va a ser tu honra. Y tú una iglesia llena un día. El altar lleno recogre la ofrenda y me dan doscientos dólares. Yo no cobro. Ellos ponen el precio de lo que me van a dar. Pero tú crees que yo me merezco doscientos dólares. ¿Pero crees que yo merezco doscientos dólares? El agua, como dicen en El Salvador, como dicen en Argentina. Dígame. Estoy hasta la... Estoy harto. Cansado. Hasta la gornilla. Estoy hasta el copete. Que el malo tenga el billete. Señor, yo quiero transferencia de riqueza para nosotros. Señores, pónganle atención a esto. Jesús no se molestó. Jamás se molestó porque lo haya negado Pedro. Todavía le profetiza. Y le dice, cuando regreses confirmarás a tus hermanos. No se molestó porque Judas lo haya entregado. Cuando lo besó, le dice, hey camarada. Le dice, compañero mío, con un beso me entregas. Pero tiró las mesas por allá cuando ofrendaron mal. Si eso no me dice a mí que la ofrenda es importante, no me lo dice nada. Lo único que a Jesús descompuso fue una mala ofrenda. Y aunque sabemos que estos pastores que acabamos de ver no son los únicos, sino que hay miles, estos son los más dignos representantes de la apostasía y de estas herejías que estamos viendo en los últimos tiempos. Un evangelio de intereses económicos, de prosperidad, de éxito, de palabras lisonjeras, bonitas, de cuentos, de fábulas, que tienen muy entretenida y encantada a esta población cristiana de estos últimos tiempos. Hermanos, comprendan esto, por favor. El asalariado, el pastor, que solo hace las cosas por dinero, no está dispuesto a entregar su vida por las ovejas. Y está muy bien que un pastor merezca un salario, un salario no ostentoso de ninguna manera, porque de lo contrario se volvería amor por el dinero. Y esto está extraviendo a cientos de pastores que comenzaron muy bien, pero de un momento a otro comenzaron a desviarse, porque las riquezas de este mundo los comenzaron a conquistar y a desviarse del camino verdadero, conduciendo así a cientos de cristianos que van detrás de estos hombres. Hermanos, es que desafortunadamente el hombre actúa así cuando se va atrás del dinero y los intereses económicos de este mundo. Ezequiel 34 nos habla algo muy importante, donde el Señor manda a profetizar a los pastores de Israel, donde nos dice, Dí a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana. Ojo a esto, hermanos míos, que esto es una realidad de estos últimos tiempos. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pernequebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida. Presten atención a esto que es una triste realidad de estos días, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, y anduvieron perdidas mis ovejas, por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Aunque aquí he estado hablándole a los pastores de Israel, podemos con plena confianza compararlos con los pastores de estos últimos tiempos. A ellos no les importan las ovejas. Hermanos, por favor, nosotros, los cristianos, los que tenemos algún ministerio, no podemos cobrar por el Evangelio. No puedes cobrar por cantarle al Señor. No puedes cobrar en una iglesia. Recuerda que Dios es potencia. Dios te sustenta. Dios pone en el corazón de los hermanos que te den de voluntad de ellos, de corazón de ellos, de que te ayuden a tu ministerio. Pero no tengas en tu corazón el trasquilar las ovejas. Hermanos, les estoy hablando a los pastores, ministros, evangelistas, que tienen la oportunidad de ver este video. Por favor, seamos sinceros con las cosas de Dios. Recuerden que Dios no puede ser burlado. Pero es que hay hermanos, de verdad les digo esto, que se engañan a sí mismos creyendo que Dios no pesa las intenciones del corazón. ¿Acaso creen ustedes verdaderamente en Dios? Si creen ustedes verdaderamente en Dios, tienen que saber que Dios sabe qué hacen ustedes, qué piensan ustedes antes de pensarlo, qué es lo que vamos a decir antes de decirlo. Él lo sabe absolutamente todo. Entonces no pretendas jugar con el Señor. No pretendas jugar con las cosas de Dios. El Evangelio es muy santo. Debe de predicarse sin intereses monetarios. El Señor es muy fiel. Así que por favor, haz las cosas de todo corazón. Recuerda que estos pastores que acabamos de ver no son de ninguna manera pastores. Se les dice así porque ellos se autonombraron. Pero Dios jamás daría un ministerio a estas personas. Ah, pero es que ellos hacen milagros y prodigios. Hermanos, no se dejen llevar por esto. Por favor, no se dejen llevar por los prodigios o por las palabras bonitas o porque oran bonito y pareciese que los milagros se cumplen cuando ellos los decretan. Eso no es garantía de que sean verdaderos hombres de Dios. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo les dirá a todos estos cuando ellos digan, Señor, acaso no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y hicimos tantas señales y milagros. Y el Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Hermanos, eso no es garantía. Así que por favor, la garantía es escuchar a un pastor que nos hable de arrepentimiento, de convertimiento. Ese es el verdadero pastor que quiere tu salvación. Hermanos míos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, díganme en los comentarios qué piensan de este tema tan importante y nos veremos en un próximo video. Que Dios les guarde. Nos veremos prontamente. Chao, chao.